25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall. Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Mucha gente nos ha estado escribiendo, ¿cierto? Nos ha preguntado qué pasa con la historiadora más sexy, más simpática, esa historia, historiadora incendiaria que es Magdalena Mervilá. Bueno, Magdalena Mervilá está de viaje, señoras y señores. Tenemos un video, ¿sí? Ella nos manda un video para saludarnos, miren. Hola a todos amigos de Sin Filtros. Aquí está Magdalena Molotov reporteando desde Roma. Pronto vuelvo, así que no se preocupen, cariños a Gonzalo, a Pancho, a Dauno, a Fabián y René también para ti, por supuesto. Estoy esforzándome, me estoy culturizando para dejar de ser tan básica. Así que, cariños y nos vemos pronto en Sin Filtros. Ahí estaba Magdalena Mervilá, culturizándome para no verme tan básica, le dice a René Naranjo. Parto saludando a mi equipo hoy, la banda que siempre está conmigo. Voy a partir con usted, tío René. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, sí, hoy día estoy totalmente tío acá con el decano del set. Oye, saludo a Magdalena que está ahí frente al Pantheon en la bella Roma. Claro, cultivando. La trató de básica a usted, pues. La argumentación era básica. Ah, perfecto, ya. Por supuesto, ahí una persona, una mujer muy preparada. Hoy, señoras y señores, estrena Corte de Pelo Nuevo. Señores, Pancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, tenía que estar a tono con este programa que vamos a tener el día de hoy. Al igual que René, me siento un tantito, un tantito viejito. Creo que somos los baby boomers del programa del día de hoy. Así que vamos a intentar estar a la altura de los desafíos del siglo XXI con la juventud. Esto del TikTok. Ah, que yo no lo cacho. No lo manejo mucho, pero espérense, pero la camisa hoy día, la gente ya está preguntando dónde el estilo de la camisa de hoy. Esta es chinita. Chinita. Chinita, internacional, capitalismo puro y duro. Así nomás. Así, sí. Ok. Tenemos invitados, bueno, también Dauno Totoro. ¿Cómo está, don Dauno? Bien, aquí estamos empezando mi semana en sí. Volvió, ¿cierto? Exactamente. ¿Su mamá bien? Todo bien ahí. ¿Los libros se los ha leído? Todavía no puedo, estoy leyendo otras cosas, no he podido leerme. Un saludo a alguien incendiario, ¿quiere decir algo? No, nos pondremos incendiario a lo largo del programa. Perfecto. Una de la casa también. Vuelve nuevamente al programa. Magdalena Miller, periodista de la Universidad Católica, fue panelista de Cadena Nacional de Vía X, actualmente columnista de Fundación Nuevamente. ¿Cómo está, Magdalena? Buenas noches. Bien, en minoría absoluta y les pediría encarecidamente que dejemos el tema de la edad de lado. No es un tema... No, no, hoy día no. Hoy día no. Sí, sí. Salimos desfavorecidos algunos. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, pues. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí. Perfecto. Saludos a mis invitados, señoras y señores. Tremendos invitados. A mano izquierda, Víctor Chanfró. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches. Ex dirigente estudiantil del año 2019 recibió una querella por ley de seguridad interior del Estado. Actualmente estudia Derecho en la USACH y tiene un podcast en Spotify llamado En la Pioli, donde analiza la realidad desde su propia perspectiva. ¿Cómo está, don Víctor? Todo bien. Buenas noches. ¿Feliz de estar acá? Sí, sí. ¿Estás contento? Buenas noches. Ya, perfecto. Y, señores, señores, un tiktoker, un influencer. Cada video que sube pega por lo menos 400 mil visitas. ¡Apa! Likes, comentarios. El último fueron más de dos millones. Dos millones de visualizaciones. Junto a nosotros está Lucas Crespo, estudiante de Psicología en la Universidad del Desarrollo, influenciador tiktoker. Lucas, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me mandaste matando con el currículum. ¿Por qué? Abogado, periodista. Tiktoker. No, pero... Chopper de córner, chopper profesor de yu-jitsu. Oye, más importante ser tiktoker y llevarla ahí que otras cosas. No, pero acá Víctor es podcaster también. Sí, 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 sí. Profesor de yu-jitsu. ¿Escuchaste esa? Profesor de yu-jitsu. Profesor de yu-jitsu. O sea, si la conversación se pone angia, vamos a terminar. Vamos a terminar. Hay que estar tranquilos. Perfecto. Hoy el programa, señoras y señores, es Los Jóvenes y el Plebiscito de Salía. ¿Me pones el tiro a la placa? A ver, veamos el tiro para abrir la conversación. Esta es la aprobación del presidente Gabriel Boric. Esta es la encuesta Activia. Rango, rango, 18, 30 años, ¿cierto? En la tercera barrita, aquí está. A ver, uno, dos, tres. Ah, no, más abajo, perdón, perdón, perdón. Esta, 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 acá abajo. Más arriba, más arriba, más abajo, dice. 18, 30 años es donde tiene el mayor apoyo Gabriel Boric. Y en todas las encuestas también figura en ese rango. Esa también la mayor cantidad de indecisos, ¿cierto? En el Plebiscito de Salía. También aprueba un 32.8, desaprueba un 50.3. Pancho Rego, ¿es en los jóvenes la tabla de salvación del presidente y de la nueva constitución? Yo creo que sin duda hoy en día la juventud ha irrumpido muy fuerte en política. Lo podemos ver con la renovación que ha tenido el Frente Amplio estos últimos, yo te diría que 12 o 15 años. Una interrupción muy fuerte en el Congreso de dirigentes estudiantiles que vienen desde las federaciones de estudiantes, que de ahí saltaron a la política nacional. Pasaron muchos de ellos a ser diputados. Yo estoy empezando en mi cabeza en un Giorgio Jackson, en un Gabriel Boric, en una Camila Vallejo, en una Carol Cariola, que son personas que han interrumpido particularmente desde las federaciones. Yo lo aplaudo. Yo aplaudo que la juventud se esté tomando los espacios. Aplaudo mucho la renovación de cuadro. Y lo que tengo que hacer en este programa sin duda es hacer una crítica a mi sector. Sí, pues acá no hay que sacarle el poquito a la jeringa. Y acá hay que decir que ha sido mi sector el que ha fallado de forma sistemática en la renovación de cuadro. En la cantera. Es que la cantera, no tenéis mucha cantera donde echar mano tampoco. Y los que queríamos entrar a jugar a esa cancha, que era el partido, como hablábamos los futbolistas, entrar a esa cancha, a pelear, a atancar la pelota, a poner espacio en profundidad con un buen 10. Bueno, resulta que nos quedamos en la banca y ahí estamos. Profe, profe, queremos cambio y todavía no se puede. Entonces, claramente yo tengo que partir reconociendo que mi sector ha fallado en eso. Y por eso mismo la ciudadanía está diciendo, oye, los mismos de siempre. Es que hay mucho pernao. Hay mucho pernao en tu lado. No, pero en todos lados, René. Hay mucho pernao. Además que hay dinastías. Hay dinastías ahí en la derecha. Clanes. Clanes. En la concertación. Sí, con 20 años. 20 años en el Congreso. Si esta cuestión es tan versaje. Acá no hay izquierda-derecha. Acá es que efectivamente... Bueno, por eso la concertación... Son los pernos de los 30 años. Y nosotros acá hemos intentado dar la pelea. Yo voy a seguir dando la pelea y intentar meternos en los espacios. Porque creo que lo estamos haciendo bien. Y estamos representando las ideas con la fuerza que de repente se había perdido en mi sector. Porque nosotros defendemos ideas. No colectivamente a personas. Súper importante. René, estabas diciendo tú que hay dinastías, clanes que se apernan, que no quieren salir. Por supuesto. Son las dinámicas de la élite. Las que están ahí en la derecha, ¿no es cierto? Me gusta hacer esto, las élites. Es que son la élite. Y en la izquierda con René. Las élites funcionan así. Porque van al mismo colegio. Porque viven en el mismo sector. Se casan en Che. Se casan en Che. Y bueno, por supuesto. Y además se van creando dinastías. Entonces, ¿qué pasa? Que para los jóvenes estoy de acuerdo con Pancho. Miren, estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? No. No lo puedo creer. No, no. No lo puedo creer. No, no. No, esto no va a funcionar entonces. Esto no funciona. No, así no. Así no. Así no. Oye, por supuesto, se crean un poco de espacios para la gente joven, para los hombres y mujeres jóvenes que tienen que participar en política y que tienen que entrar fuerte. Así que, en este sentido, la renovación, ahora en este caso, aquí al lado mío, viene bien de la izquierda. Ahora no somos nada. Lucas, ¿cómo ves un poquito la temperatura del plebiscito de salida? Un poco las encuestas, ¿cierto? Cada vez se aprietan los márgenes, ¿cierto? De apruebo, rechazo. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo ves tu generación? ¿Cómo lo ves tu gente? Mira, yo encuentro el plebiscito de salida, tengo sentimientos súper encontrados, porque yo creo que al igual que mucha gente, tenía muchas ganas de aprobar la Constitución, este borrador que salió, y también tengo mucha pena y rabia por lo que terminó presentándose con el borrador. No sé si ustedes lo leyeron. Porque, mira, yo... Tú lo has objeado, lo has podido leer. Sí, yo lo leí entero. Porque, mira, yo... Yo sí, mucha gente puede decir, claro, los jóvenes de 18 a 30, yo lo voy a hablar por mi parte. No sé la realidad de todos ellos, pero, miren, yo soy un pendejo de 22 años que no la ganaba nadie en la vida todavía. Que, claro, me pueden alegar que sí, tengo muchos privilegios, vengo de un sector económico muy acomodado, que no he vivido las desigualdades que vive la mayor parte de este país, pero si bien no las vivo, las veo. Las veo en el día a día, en los medios de comunicación, en las noticias, y sobre todo, como dije anteriormente, en mis compañeros de Jiu-Jitsu, de MMA, que tienen una realidad totalmente distinta a la mía, que tienen familiares, que tienen años de espera en sus tratamientos, que tienen que seguir trabajando en los 80 años por sus pensiones, y eso llevó al estallido social, ¿no es cierto? Todas estas desigualdades ya en un estallido social y, por ende, a la posibilidad de hacer una constitución, la cual, que mi familia tal vez no está muy de acuerdo, yo aprobé, yo aprobé el poder realizar esta constitución, este borrador, porque creí que íbamos a hacer algo del centro, algo sin ideologías políticas, sin marcar una derecha, una izquierda, sin extremos de mierda, perdón las palabras, pero los extremos son una mierda y hay que hacerlo desde el centro. Yo creí que ya está, es una constitución del sentido común, de las buenas ideas, porque las buenas ideas son buenas del lado del que vengan. Y yo leí este borrador, y este borrador dice más veces la palabra indígena que la palabra seguridad. Este borrador da más énfasis a los derechos y deberes, los derechos, ¿verdad? Nada que es deberes, de los presos, de los delincuentes, que al orden público. Esta constitución era un momento, era una oportunidad de hacer algo lindo, era el fruto de años de esfuerzo, años de manifestaciones, y terminó siendo escrita por buenos y que se la pasaron por la raja. Gente que votó desde la ducha, déjeme terminar, por favor. Víctor, escuchemos, 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 Lucas, pasarla, Lucas, pasarla que quiero darle aquí a Víctor. Gente que votó desde la ducha, déjeme terminar, gente que votó desde la ducha, escribieron esta constitución, personas que fingieron enfermedades terminales para ganar votos, escrita por gente que fue al norte y no fue capaz de llevar una sola bandera de Chile, escrita por gente que interrumpió el himno nacional. Y para mí esta constitución lo único que hace es seguir dividiendo a este país, en vez de unirlo, que es lo que tanto necesitamos. Y déjeme terminar, yo entiendo que usted tiene mucho que argumentar. Y lo que me da más pena y rabia es que esta constitución vende falacias y se vale, y se vale, que es lo que me da más pena, me da de las necesidades de la gente, de las aspiraciones y también juega, aunque suene feo decirlo a veces, con la ignorancia de las personas que creen que todas esas necesidades pueden ser satisfechas tan rápidamente y de una forma utópica. Víctor, te quiero escuchar. Yo creo que la poca valoración por los derechos sociales que están establecidos en la nueva constitución habla un poco de también el estado actual en el que está la derecha en estos momentos. Ya no hay valoración por estos derechos que hay un avance en el borrador de la nueva constitución respecto a lo que está actualmente y esos son los avances que están plasmados ahí. El tema es que también hay una juventud que es sumamente crítica de los avances que se han hecho y de hecho yo diría que dentro de quienes, por ejemplo, están desaprobando hoy día la gestión de Boric, también hay una juventud que nos manifestamos, que nos encontramos a la izquierda de este gobierno por cómo está siendo la gestión precisamente. Y ahí consideramos que es esencial que si hay una crítica que se le puede hacer al borrador no es la larga lista de derechos porque eso es lo que tenía que incluir la nueva constitución. Eso es parte por lo que se luchó y porque al final un pequeño reflejo de toda esta lucha está expresada en este borrador, sino que el problema del borrador actualmente es que esta larga lista de derechos no tiene, por ejemplo, métodos reales de cómo se van a poder financiar esos derechos. O sea, se debería haber nacionalizado, por ejemplo, la minería, los recursos naturales para que sea desde el Estado que efectivamente se puedan garantizar todos los derechos que están establecidos porque, y yo creo que si hay algún acuerdo acá es que no sirve de nada que lo que está establecido en el papel no se aplique en la realidad y se quede exclusivamente en el papel. Y eso es un poco el día del riesgo que estamos sufriendo con el borrador. Quiero mostrar un video de Víctor Chanfro, no sé si lo tienes por ahí, un poco para entender y conocer más también a Víctor. Después vamos también a mostrar, tengo uno de Lucas también para que los vayamos viendo, pero Víctor, veamos un llamado que hace Víctor a Venezuela. Buenas noches, soy Víctor Chanfro, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estado de Secundario Haces Chile. Hoy día queríamos dejar en claro que como estudiantes apoyamos al gobierno legítimo de Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos totalmente en contra de este nuevo intento golpista, impulsado por Juan Guaidó y evidentemente financiado por los Estados Unidos, tal como sucedió acá con Augusto Pinochet en el golpe de Estado de 1973. Le mandamos el más revolucionario y afectuoso saludo a todo el pueblo venezolano, al gobierno también sigan resistiendo, tengan claro que van a tener totalmente el apoyo del pueblo venezolano, mientras el gobierno derechista de Sebastián Piñera sigue apoyando a este intento golpista y a los Estados Unidos. Nosotros como pueblo organizado de Chile le mandamos un afectuoso saludo al pueblo venezolano y tengan claro que lo vamos a estar apoyando a todos. Ahí está Víctor, me gustaría hacerte yo una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te gusta de los gobiernos, cierto, y cómo ha sido manejado Venezuela? ¿Tú conoces Venezuela? No, creo que es un video, primero es actualizado, segundo es bien feo. ¿Es de hace un año, no? Por parte de... no, tres. ¿Más? Por parte de... sí, porque ahí estás haciendo el intento de golpe en Venezuela. ¿Ya cambiaste tu opinión? Creo que, primero, es bastante feo por parte de la producción, porque es un video totalmente... o sea, que no tiene nada que ver con la temática del programa. No, pero estamos viendo un poquito los videos que has hecho tú y este es un video que generó mucha polémica, la gente lo comentó y era un poco... saber tu opinión sobre... ¿Te gusta que Chile sea como Venezuela, que camina hacia allá? Esa es como la pregunta, nada más. Evidentemente no, con el estado actual que están las cosas, ¿no? Creo que, para terminar la idea, creo que es bastante, de hecho, infantil en cuanto al debate, el que Chile va a hacer como Venezuela, que es un poco los fantasmas de la derecha, ¿no? Como constantemente... Yo no escucharía que diga eso. Es constantemente el ataque, sí, una campaña que ganó prácticamente por acusar a la otra candidatura de Chile sola. Yo creo que lo principal y lo que enfocamos y un poco como en la... no sé si actualización, pero lo que podríamos decir ahora respecto a esa posición del video y esa... ¿No estás de acuerdo con lo que dijiste en la actualidad? Es que se tiene que respaldar la lucha de los pueblos, ¿no? Y la injerencia de potencias en la política nacional, tal como ocurrió en Chile para el 73 y tal como ha ocurrido en Venezuela y en otros países, evidentemente no tiene que ocurrir. Esa injerencia por parte de los Estados Unidos para controlar las riquezas de otros países y también incidir en sus sistemas políticos, evidentemente que está mal. Entonces nosotros estamos con los pueblos que están en lucha, que están respaldando ciertos procesos, criticando ciertos procesos y ahí consideramos que hay que estar. Ya, perfecto. Magdalena, yo le veo a usted que se le figura un poco la cara. Que ya no me aguanto. Ah, está como ahí. Bueno, sí, quiero salir del tema de Venezuela porque la verdad es que no creo que sea ninguna falta de respeto poner ese video. O sea, eso tú lo grabaste. Por último, hazte cargo, yo creo, de lo que ha grabado en redes y de la postura siempre de extrema izquierda que has tenido, que yo creo que deberías defenderla. No lo estás haciendo, por eso te lo digo. Yo creo que, Víctor, tú eres como el ejemplo de la juventud de extrema izquierda, que no le ha puesto cabeza esto, que no le ha puesto número. Pero tú hablas de que no se habla de la constitución nueva de nacionalizar empresas. Cosa para la que el Estado no tendría... De los recursos naturales. No importa, la que sea. Cosa para la que el Estado no tiene ni un peso. Y claramente, porque nadie le ha puesto cabeza, nadie le ha puesto número, ni a los anuncios del presidente Boric hace una semana, ni a la constitución. El Colegio de Ingenieros ofreció ayuda, asesoría financiera, asesoría financiera a la convención para, pongámosle número a todos estos sueños, a estos voladores de luz de los que ustedes están hablando. No lo aceptaron. No hay número para ponerle a eso. Si tú expropias empresas, tienes que pagarle a los dueños. Si a ti te expropian tu casa, te tienen que pagar. O tú quieres expropiar a toda la empresa. A nadie le están expropiando la casa. Entonces, lo mismo, tú te tomaste el Instituto de Derecho Humano durante más de ocho meses, con los que yo y con los que todos ustedes, los que nos están viendo, tienen que pagar eso con sus impuestos, porque dejaron esa casa realmente destruida. No, es mentira eso. Entonces, eso no es ponerle número a nada. Ustedes viven en base a sueños y eso es el resultado que estamos viendo ahora. Sueños. ¿Bonitos? Si se puede por decir la mentira. Primero que todo, aquí nadie le va a expropiar la casa a nadie, porque nadie está hablando de expropiar casas, primero que todo. ¿Casas no? ¿Empresas sí? Es que es muy diferente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es tuya? Cuando en mi caso, yo hablo de que la propiedad privada debiese ser colectiva, me refiero a esa propiedad privada que hoy nueve décimas partes del mundo no pueden acceder a ella, que son los medios de producción que generan la riqueza en el mundo y en este caso en el país. Yo ahí quería detenerme respecto al debate de la nueva constitución, porque no coincido con Lucas, de que esta sea una nueva constitución de los extremos, sino que todo lo contrario. Esta es una nueva constitución, yo ya lo dije en un programa anterior bastante moderada, que en realidad, y no lo digo yo, lo dice Roberto Gargarela, un experto constitucionalista que fue entrevistado por Fernando Paulsen hace unos días atrás, que señala que la nueva constitución lo que hace es ponerse a tono con los modelos constitucionales latinoamericanos, que tiene un modelo de derechos fundamentales robusto y un sistema autoritario presidencial concentrado en una figura del presidente y que ahí entran las debilidades de esa propia constitución. Entonces, para desmentir, aquí no se está hablando de expropiar ninguna casa, no se está hablando de que seamos camino al socialismo. Para entender, ¿empresas sí? Yo en eso coincido con Víctor, que efectivamente es una nueva constitución que se queda muy corta porque no explica la forma en que se van a garantizar esos derechos sociales, que son, Lucas, justamente los derechos sociales que se exigieron durante el estallido social y que no se van a resolver con esta nueva constitución, lamentablemente, y con esto cierro y con el gobierno no está garantizando tampoco. Por lo que entiendo yo, usted dice que está correcta esta nueva constitución porque nos acerca más a los países latinoamericanos. No, lo que yo digo es lo que está haciendo la nueva constitución. Acercando a los países latinoamericanos. Lo que dice Roberto Vergarela es que entra en el marco de la historia constitucional latinoamericana. Para mí, eso no está bien. Quiero decir, yo no... Varios cositas. La primera, un consejo para los amigos revolucionarios. La revolución, en palabras de Che Guevara, hay que vivirla día a día. Entonces, amigo, las ideas se defienden siempre. Si usted graba un video, usted muere con su idea. Hay una carta muy buena que le deja Che Guevara a Fidel Castro cuando se va a hacer la revolución a Bolivia y le señala, yo a mi familia, a mis hijos, nada les dejo porque estoy confiado en que el Estado los va a satisfacer en todas sus necesidades. Es una muy bonita carta y que da la visión de un revolucionario que vive a día la revolución. Si son revolucionarios, sean revolucionarios, no medias. ¿Víctor cambió el... Lo sé, claramente. O sea, estamos al principio validando una dictadura y ahora decimos que no la validamos. ¿Y tú validas el gobierno chino? No, no me quiero quedar ahí. ¿Validas el gobierno chino? Te pregunto, pues validas el gobierno chino o no. Amigo, después. Te estoy preguntando. No me quedo en mi idea. ¿Pero validas el gobierno chino o no? Pero el buen revolucionario hace la revolución... No, no, ya, voy a entrar en esa respuesta. Ningún régimen que vulnere derechos humanos va a ser validado nunca por mi persona. ¿Y el de Sebastián Piñera? Nunca ningún régimen que haya vulnerado derechos humanos va a ser validado por mi persona. ¿Y el de Sebastián Piñera? Que se tiene que establecer a nivel judicial y si así fuera, amigo, el primero es criticarlo. Hay cuatro reglas internacionales que terminaron ni eso. Verdad judicial ante todo. Lo segundo es que en materia de derechos sociales efectivamente vemos un cambio radical en esta constitución respecto a otras constituciones. Y acá lo que vemos es una solución de carácter estatal. Si yo te lo he dicho mil veces, acá lo que yo veo al leer este borrador es socialismo. Y puedo ir derecho social por derecho social. En salud apostamos un sistema único administrado por el Estado. En materia de educación apostamos un sistema nacional estatal donde los colegios particulares son accionados están ahí colgando de la cuerda. Porque no sabemos si los van a financiar o no los van a financiar. En materia de pensiones se establecen los elementos de un sistema de reparto con una administración única. En materia de vivienda no se habla del derecho a la propiedad, sino que se habla del goce universal del derecho a la vivienda digna y adecuada. Y así podría seguir, amigo. Entonces, claramente, yo sí veo un carácter estatal. Y me vas a disculpar, Dauno, pero lo que más expropia el Estado son casas, pues, amigo. Si es cuando queremos hacer una línea en metro, lo primero que tenemos que hacer es expropiar inmuebles. Y eso, y la regulación que hay hoy en día de la propiedad y el derecho a la expropiación es fundamental porque te establece dos criterios. El pago por el daño, efectivamente, causado y el pago en dinero en efectivo y en contado. A ustedes son los que les gusta el Estado. De Roberto Gargalera, que es un destacado constitucionalista que tiene un libro muy bueno que es La Sala de Máquinas. La Sala de Máquinas, efectivamente, Gargalera va a estar de acuerdo con este cambio constitucional porque su principal crítica al nuevo constitucionalismo latinoamericano, que son los procesos de cambio constitucional en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia. Algunos incluso hablan de Brasil en 1988. Era meterle mano a la Sala de Máquinas. Y acá le metimos muchas manos a la Sala de Máquinas. Lo que estamos haciendo es poner en jaque la democracia. Porque estamos perdiendo los sistemas de peso y de contrapeso. Y no lo digo yo. Lo decía el ex presidente de la República, Ricardo Lago. Yo creo que no se puede debatir si estamos viendo todo en el extremo, Pancho. O sea, los privados van a poder participar en la salud, artículo 14. Tú lo sabes eso, ¿no es cierto? En los otros temas no se está hablando de socialismo. Se habla de preponderancia estatal, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo construir un sistema socialista. No, pues no es lo mismo. Hay una participación privada, ¿no es cierto? Y después la dirección cultural de este lado. Es reforzar cuando la constitución dice, la nueva constitución, el borrador dice que va a priorizar la educación pública. Cumple con su deber, no más. Si eso es lo que tiene que hacer un Estado. Para ti lo público, ¿cuál es el estatal? Lo público tiene que estar en primer lugar. Porque la constitución habla del sistema nacional público estatal, con establecimientos estatales. ¿Para ti es lo mismo? No necesariamente. Porque el 54% de las matrículas son de particular son mencionados. Sí, sí, sí. No necesariamente tiene que ser lo mismo. Pero lo público, el concepto de lo público, en Chile se perdió completamente en los últimos cuarenta y tantos años. Fue erradicado el concepto de lo público y se convirtió todo en privado y en individualista. Y así estamos como estamos. Así llegamos al estallido. Y esta constitución repone un poco un término medio, ¿no es cierto? De decir, mire, está lo público, están los derechos de los pueblos imaginarios que tanto molestaron a Lucas, ¿no es cierto? Hay otras voces en la sociedad, hay otras naciones en este caso que participan. Las regiones tienen un rol, una voz que decir, que ha sido legado 190 años desde la guerra civil de 1829. Entonces, tiende a moderar mucho más que lo que ustedes ven. Ok, René. Ya se lo había dicho antes, también tengo un video hecho por don Lucas, ¿cierto? Más de un millón de reproducciones. Y esto está de hace muy pocos días, me da la impresión. Perdón, tres millones de reproducciones, me corrigen. Y este fue hace pocos días. Acabo de ver, weón, cómo le ponen un como el hocico a un viejo y bajan a dos señoras a patadas y empujones de la micro por no querer que la quemaran, conchetumadre. ¿Cómo es posible que dos señores, weón, dos abuelos que han trabajado toda su vida y que a los 70 años tienen que seguir ganando el micro para probablemente seguir trabajando y cobrar unas pensiones culiadas de mierda? Porque son una mierda las pensiones. No quieren que quemen la micro porque saben que no es la forma, weón. Ni siete, doce, creo que eran pendejos culiados que probablemente ni estudian, ni van al colegio, ni al liceo, weón, y no han trabajado en su puta vida. Gritan, quemen la weá, cuigos culiados. ¿Vos querís que un cuigo culiado a los 70 años están dando un micro imbécil? Están en su casa, en la deza, comiendo sus manjarate, prendiendo la tele y viendo que están quemando micros en Puente Alto. Porque en la deza no pasa ni una weá. No queman micros en la deza. Pasa alguna weá en la deza, llegan los marinos, los pacos, los milicos y los güones de G.I. Joe van a controlar la weá. Están quemando weá y afectando a la gente que más lo necesita, culiado, que se desperta a las 5 de la mañana para ir a trabajar hasta las 8 de la noche y cuando quiera volver a su casa no puede porque las micros están quemadas por un pendejo culiado que se cree revolucionario. Me gustaría, Víctor, ¿qué te parece este video? Que evidentemente esos señores a esa edad no deberían estar trabajando. Deberíamos tener un sistema que garantice pensiones dignas para que a los 80 y tantos años era. 70 y tantos. 70 y tantos no deberían estar trabajando menos en condiciones precarias. Es lamentable que este sistema permita que siga pasando eso, que no se puedan... Y lo de quemar la micro eso. Que no pueden pasar. Yo creo que hay distintas formas de manifestación y evidentemente el golpear a dos viejos señores de mayor edad que están yendo al trabajo, golpearlos evidentemente no es una forma de manifestación. Golpearlos, pero creo eso. ¿Y bajarlos y quemar la micro? Quiero reafirmar que es lamentable. Cada uno establecerá sus juicios. Pero tú, el tuyo. No hay un criterio único. Pero el tuyo. Pero eso, quiero reafirmar que es lamentable que este sistema produzca, que esos señores tienen que estar trabajando en un trabajo precarizado y además sin ni siquiera asegurar su vida... Yo por lo que entiendo, por lo que entiendo de tus palabras, no sabes ni decirme si sí o no, si estás de acuerdo con quemar una micro. O sea, que yo creo que depende del contexto. Depende del contexto. Ah, por eso. O sea, depende del contexto, está bien quemar una micro. O sea, por eso, a balas quemar una micro, dependiendo del contexto. Están siendo buenos revolucionarios. A ver, Lucas. Voy a tratar de decirlo más calmado, educado... Y sin grabar, por favor, porque hay niños también... Que indica la filosofía del arte marcial. Del arte marcial, tal cual. Eh, Víctor... Mira, cómo decirte esto... Voy a ir a una idea, ¿vale? Para que no me interrumpan. Víctor... Te cagaste en una generación completa de alumnos. Te cagaste en la cara de una generación... Déjame terminar, yo sé que tenéis muchas cosas que decir. Te cagaste en una generación completa de alumnos que le sacaron la cresta para dar una PSU, que con toda la ansiedad y nerviosismo que esa prueba ya genera, y tú me vas a decir, claro, pendejos como yo, que tienen toda la facilidad de pagar un promocitario... Sí, bueno, las dan otro. Pero hay pendejos que yo conozco que sacaron la reconcha de su madre trabajando turnos nocturnos, doble turno, para pagar un promocitario, ahorros de los papás, para poder dar la PSU y ser la primera generación de su familia en entrar a la universidad. ¿Y a vos porque te pareció que había que boicotearla? Yo solo. Y dos años después diste la PSU y entraste a la U. Yo solo. Está perfecto que lo sé. Pero que fui yo solo. Ahora voy al tema. Fui yo solo el de boicot, solucionamos ese tema al tiro. Perfecto, sí. Fui yo solo. Tú proponís que, claro, que no debería ser que la tercera A siga trabajando. Y estamos todos de acuerdo. Pero lo que pasa con tu partido... Déjame terminar mi idea. Con tu partido, o con tus ideales, es que proponen muchas cosas y critican muchas cosas, pero ninguna solución. No debería ser, no debería ser. Es mucha revolución y pocas soluciones, compadre. No le damos a ninguna parte. Pero plantea la solución, se tiene que nacionalizar. Los recursos naturales para que se financien los derechos sociales. Los recursos naturales, pongámonos en serio. Después de eso, compadre, además de la PS1... Pero eso es una solución a una crítica. Tú promoviste y validaste la vandalización de este país. No las marchas pacíficas, que también fui parte. Bailes, cantos. Lo más lindo que he estado en mi vida. Gente abrazándose. Un movimiento precioso. ¿Fuiste a plaza de dignidad, Lucas? Sí, fui a plaza. Bueno, dignidad como la de dignidad. Fui un par de ese. Baqueado. Pero como quieran decirle. No hago problema por nombrar. Lo que me molesta es que validaste eso que vi en el video. Tú lo validadas. Yo me acuerdo que subiste una historia fomentando esa quema que fue en Peñarolén. A lo mejor se arrepintió. No, claro. Te arrepentí. Te arrepentí. Te arrepentí. Te arrepentí. Te arrepentí. Y si querías arrepentí, pide perdón públicamente aquí o por tus redes sociales. No, 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 no. Como te arrepentíste de ese video que subiste de Venezuela, arrepiéntete y pide perdón. ¿Qué quema estabas fomentando yo? ¿Dijiste eso? Compadre, validaste en el estallido social la quema de los metros. Estabais ahí cagados validando todo esto. Que esta era la forma. Es una acusación totalmente infundada. Bueno, claro. Sí, está bien. No le hicimos. No le hicimos. No le hicimos. No le hicimos ningún proceso judicial aquí. Son acusaciones que la gente sabe. Yo creo que él solo hizo boicotos. No, él solo no. Es poco serio tirar ese tipo de... Mira, a mí me pasa a Lucas que... Muchachos, 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 muchachos. Me pasa que coincidimos en varias cosas. Me pasa que coincidimos en el problema y que da rabia. Mira. Que las pensiones no alcancen para fin de mes, que la tercera edad pase hambre, que los cabros que han expulsado de la educación superior porque es cara, porque los salarios no llegan. El problema, Lucas, es que tu propuesta de una constitución de centro, donde sean los mismos de siempre, los partidos tradicionales, los que terminen definiendo esa nueva constitución, es totalmente inviable porque han sido ellos, los partidos tradicionales, Renovación Nacional y aquellos sectores vinculados a los sectores de poder de la exconsertación en la derecha, los que se han dedicado a profundizar un sistema de pensiones de hambre, de salarios de hambre, de la educación privada más cara de la región, de enormes niveles de desempleo. Porque, claro, cuando la derecha habla de derechos, ahí no quiere el Estado. Pero cuando habla de negocio, sí que la quiere, porque han sido ustedes, la derecha, tu partido me refiero, Pancho Rego, el que se ha beneficiado en gran medida de este Estado, ya sea a través de los salarios de privilegio que tienen sus senadores, sus diputados, o también haciendo negocios directamente, como la vicepresidenta de Renovación Nacional y su empresa que hace negocios por más de 16 mil millones de pesos con diferentes municipalidades dirigidas por militantes de Renovación Nacional. Si eso es una beneficianza del Estado, ¿qué es? Pancho Rego, por favor. En el mundo de los negocios, efectivamente, las cifras son exorbitantes. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera las sabemos pronunciar. Lo segundo, amigo, es que esa crítica de que ha sido un sector político, el que ha instaurado un modelo de la desigualdad, es propio de la izquierda más radical, que piensa que el problema de fondo es efectivamente la desigualdad que hay entre los ricos, entre los pobres, en un discurso dialéctico. Yo se lo entiendo desde la perspectiva de una persona de izquierda, sin duda. Pero yo tengo datos, un par de datos, ¿cierto? No. No, no, te lo estoy diciendo, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y te lo estoy diciendo, y te lo voy a argumentar, y te lo voy a argumentar con datos, René. Ya, a ver. Estos últimos 40 años, este país ha crecido de manera exorbitante. Este país, en los últimos 40 años, René, pasó de tener un 60% de gente en pobreza viviendo viviendo en campamento y no solo en campamento y esto lo dice Andrés Pascal ¿Y quién se ha llevado la parte león de ese crecimiento? Podermear, Podermear, Podermear Este país pasó de tener 50-60% de personas en la pobreza a tener un 8% de personas en la pobreza un 2.2% de pobreza extrema y hoy día subimos un 10.4% por la pandemia René, no son números somos familias completas como la mía que logramos superar la pobreza de forma intergeneracional de pasar de tener a nuestros viejos viviendo en un sitio en Valparaíso con 5 hermanos en la misma pieza sin baño a tener hoy en día un profesional en la familia como yo que soy el primero somos aquellas familias que pasamos de ser pobreza extrema a tener hoy en día una casa propia pareada pero propia que es nuestro esfuerzo acuérdense, amigos, en sus casas cuando se entregaban las casas en la época del 60 y 70 casas con losas con patios de tierra con pasajes de tierra sin rejas con panderetas que tú las soplabas y se caían los últimos 40 años de la historia de este país han sido los mejores 40 años déjame terminar en la superación de la pobreza porque los últimos 40 años los construyeron nuestros viejos y yo no te voy a aguantar ni a ti ni a ninguno al panel que venga a decir que los últimos 40 años son un fracaso porque es la construcción de usted señora usted señor que se sacó la cresta es que eso es porque tú llevas es que aquí Pancho otra vez lleva el asunto al extremo y así es difícil conversar el extremo de decir que aquí hemos dicho que los 40 años familias aquí nadie ha visto a pesar de este sistema aquí nadie ha visto a pesar de este sistema a pesar de este sistema a ver a ver a ver a ver no señores 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 no se entiende nada por favor por favor René vamos a ir así René Maida da uno por favor vamos a ir así yo no he dicho y aquí no he escuchado que esté de este lado que alguien ha dicho que los últimos 40 años son un fracaso yo dije son un proceso marcado por el individualismo por las privatizaciones y por la distribución desigual de la riqueza aquí hay un sector el 1% hoy día que te gustan los números controla el 50% de la economía de Chile ¿no es cierto? es dueño de la mitad del país el 1% y además controla el sistema político ¿no es cierto? tú lo sabes bien porque eres abogado y te hemos escuchado tú sabes quienes mandan ¿no es cierto? y ese poder económico ronca y es fuerte y es fuerte y determina las vidas de las personas en Chile como estas dos personas estos dos señores que fueron golpeados a los 70 años por llegar a su lugar de trabajo esa desigualdad no puede seguir hay que terminar con esa desigualdad con un sistema profundamente injusto que le ha hecho tanto daño a nuestro país eso debe terminar la nueva constitución ayuda a terminar con ese sistema y por eso yo digo apruebo Magdalena no hay un solo índice me gustaría recordar a mi fuera de estos testimonios apasionados no hay ni un solo índice en que nosotros estemos peor que el resto de América Latina en cualquier indicador económico ¿el índice guini? no 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 es que no es que no es así y tú sabes que lo que dice Pancho es verdad hemos salido de la pobreza a pasos agigantados más rápido que cualquier otro país de América Latina ¿cuáles son los cuatro países más desiguales del mundo? con cualquier el tema no es la desigualdad el tema es la pobreza y eso es lo que tenemos que erradicar como generar riqueza como crecer entonces que los ricos que los ricos tengan todo lo que quieran me importa un huevo yo no soy de los más ricos y no me importa que los ricos sean más ricos me importa que los pobres sean menos pobres ese es pero tú es que a mí que me importa René a mí no me importa que un rico se enriquezca si los pobres están saliendo de la pobreza y controle los medios de comunicación y controle el poder político y controle todo los dueños serán ricos y los periodistas son todos de izquierda René partiendo por ti así que no me dejan decir que los medios son de no te importa que un supermillonario sea dueño de un gran banco y además de un canal de televisión y de una radio da lo mismo para eso están las leyes y la regulación que sea dueño lo que quiera y se le aplique a toda la fiscalización que se quiera obvio y espérate nos estamos pidiendo un tema que no este tema es clave si pero estamos hablando se supone que íbamos hablar de juventud se supone que íbamos hablar de los temas que le interesan a la gente yo no sé si hoy día el tema más álgido es la propiedad de un medio de comunicación salvo que yo sé que a tu sector le gusta una ley de medios en que todos los medios leen lo mismo en que se sancione a la persona que no habla correctamente en que no se le da su caso a la isquia eso yo sé que te gusta tu sector tu sector lo defiende abiertamente lo defiende el presidente y lo defiende el proyecto constitucional el problema es que todo este cuento que pintan evidentemente hay familias perdona la nueva constitución garantiza la absoluta libertad de expresión no tiene nada que ver con eso evidentemente que hay familias que lograron salir de la pobreza pero eso fue en base a su esfuerzo y en contra de las trabas que este mismo sistema le impuso el problema el problema es que en Chile para que existan super ricos como los Luxich como los Palmal como los Solari como los Heller tiene que haber la pobreza que hay en Chile es el octavo país que mayor índice de concentración de la riqueza existe en el mundo el octavo país es decir una brecha de desigualdad enorme donde además hay super ricos a nivel regional que inviertan en diferentes países de América Latina es así es así y al mismo tiempo es uno de los países en América Latina donde más tiempo se trabaja y donde los salarios no alcanzan a fin de mes incluso con este reajuste comillas que le quisieron poner histórico aún así es comido totalmente por la inflación entonces es innegable además que luego de la pandemia y durante la pandemia con la recesión o ahora lo que se viene que es esta inflación el gobierno de Sebastián Piñera e incluso también el de Gabriel Borichan empujado a que estos costos de la crisis se descarguen sobre las familias trabajadoras que aumenten el nivel de desempleo que aumenten el nivel de pobreza escuchemos a nuestros invitados don Víctor no lo he escuchado a ver Lucas y después Víctor yo había preguntado te acuerdas toda esa problemática que tú decías el problema es que ellos no lo van a resolver los partidos tradicionales no lo van a resolver yo pienso aquí parecido a mis compañeros de acá seguro claro que sí por eso que que país Sudamérica está mejor que nosotros está mejor que nosotros a que país había mejorado tanto su nivel como nosotros y también lo que veo en tus comentarios es que lo que molesta lo que les molesta a ustedes es que hayan guones ricos a usted le molesta que un guón vaya y que tenga un rico auto eso es lo que le molesta a usted le da lo mismo si el de arriba también sube no quieren ver a guones bien es que es que estemos todos parejitos aquí todos al medio jugar al empate no quieren que haya un guón que les molesta que haya gente arriba no hay gente nuevo le molesta le molesta eso Víctor lo quiero escuchar ese no es el punto Rene ¿puedo escuchar el invitado? es ridículo eso porque la molestia acá es que esos ricos son ricos a costa de uno de la pobreza ajena y de dos del trabajo ajeno ellos no producen su riqueza son otras personas los trabajadores que van produciendo su riqueza la teoría del trabajo ya se quedó fuera para considerar la realidad lo demuestra es que es el problema de ustedes que quieren que la realidad se adecue a una ideología que no sirve que no ha resultado en ninguna parte del mundo un ejemplo escuchemos Víctor o sea es que ahí está una realidad concreta que demuestra que esto es real que ellos se están haciendo ricos a costa de las empresas donde sus trabajadores evidentemente están precarizados donde esos trabajadores que le producen la riqueza a los lux a los sutiles a los mate no están en buenas condiciones de trabajo o sea uno de trabajo y dos en el nivel monetario para cerrar el tema de la PSU es ridículo la comparación que se hace que una persona a través de cómo fue promoviéndola a través de redes sociales haya boicoteado todo el proceso de la U porque fueron los mismos estudiantes que estaban cansados del sistema de admisión a la universidad quienes lo hicieron o quienes o yo que era y con la Yelen que éramos desde la vocería o quienes nos organizamos en la ACE éramos omnipotentes y logramos cancelar la PSU en la mayoría de los establecimientos que se estaban rindiendo eso es ridículo porque eran los mismos estudiantes de esas sedes porque yo también estuve ahí en mi sede y logramos que se suspendiera para la primera pasada que se rindiera la prueba en mi sede y éramos los mismos estudiantes de esa sede o sea no era una fuerza extranjera no era una fuerza de otro establecimiento no era una fuerza de otra organización sino que eran los mismos estudiantes que estaban ahí que le iban a rendir de hecho a las sedes no se podía entrar sin el papel que dijera que tú estabas que tú tenías que dar la PSU y fueron esos mismos estudiantes quienes facilitaron a que se suspendiera y que eso provocó los mayores cambios que se han hecho en el sistema de admisión universitaria que por cierto debería ser universital debería ser universal y que todos quienes quisieran entrar a la universidad lo pudieran hacer y que no surgiera por las condiciones que tienen para estudiar por las condiciones que quieren para prepararse Utopías 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 Lo único que venden son Utopías Es ridículo que digan primero que fue una fuerza omnipotente quien logró ¿Estás imaginando que no fuiste responsable de eso? Fui responsable porque aporté en mi establecimiento que me tocaba ahí en un liceo en el liceo Silvia evidentemente ahí aporté con los cabros pero éramos más de 100 cabros y voy a decir que yo controlaba como una marioneta a todos esos cabros es ridículo ellos estaban igual de cansados que yo de que el sistema fuera porque evidentemente existía mucha ansiedad existía mucho nerviosismo pero eso está mal y eso hay que cambiarlo ¿Cómo vamos a tolerar que una prueba que de dos días depende todo tu futuro ese sea el mecanismo y eso lo vamos a defender? O sea, es impresentable Estamos de acuerdo que hay que cambiarlo ¿Cómo hay que cambiarlo? Que usted dice todo está mal no ofrecen nada para Carmelo y todo está mal a la región total y que estudió todo porque todo está mal pero no ofrecen nada pero no ofrecen nada pero está la propuesta es una ridiculez y no me digáis que no fuiste una pieza importante era ahí el vocero número uno era ahí la cara de todo este movimiento salía en las noticias no invitaba nada a muy poco otros compadre pero te te sentía orgulloso una ridiculez o sea era en la cara de que te invitaran a las noticias y tú todo orgulloso y después claro de años más te vas a arrepentir cuando saquís tu cara te vas a arrepentir como te arrepentir del video que acaban de subir no, 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 eso está sacado de contexto voy a decir lo mismo me lo sacaron de contexto entonces ponte serio ¿Tiene que ser universal? ¿Tiene que ser universal o no? Sí, tal tiene que ser muchas cosas pero en qué país es así y no me digáis Venezuela, Cuba porque claro en la universidad de Buenos Aires hace muchos años se puede ingresar se puede ingresar Argentina, el país más hecho en que parte se arrochó riqueza eso porque el acceso de la red es que va a ser superior universal eso porque en Argentina gobiernan igual que en Chile existen dueños del país y los gobiernos han gobernado a favor de los ricos igual si eso es así pero entonces si tú estás a favor del acceso universal que existe acceso universal a la universidad yo creo en la meritocracia entonces no yo quiero una gran fantasía te explico lo que me dice esa es la gran fantasía la gran parza esa es la utopía hay un Michael Sandel el autor del libro voy a buscar el nombre y te lo doy de la fantasía que está ahí detrás de la meritocracia yo creo que para los que hacemos política aquellos que hacemos política y nos interesa el bienestar del país hay definiciones de carácter ideológicas que son muy relevantes para ver cómo conseguimos un concepto que para nosotros es súper importante que es el bien común cómo yo logro que la mayoría de una generación tenga mejores condiciones de vida y esto no es que lo esté inventando yo como concepto de bien común sino que hablo de esos sectores medios delineados por Aristóteles estoy hablando un poquito más para atrás los sectores medios la importancia del buen gobierno de los políticos virtuosos de aquellos que conducen y reconducen y acá hay una tesis que se impone desde los sectores revolucionarios desde los sectores de izquierda radical que es la validación de la violencia como método válido de acción política una cuestión que yo he visto en este país haciendo un poquito de historia hacia atrás que se dio mucho al interior del partido socialista con la famosa vía chilena del socialismo cuando Allende básicamente en el congreso del 67 en Chillán pierde la tesis y gana la vía armada lo que uno puede analizar en la época del 60 62 cuando las federaciones de estudiantes para volver al tema estudiantil empiezan a perder la democracia cristiana y se empieza a meter en la juventud comunista y por ahí por el 64 o 65 empieza la tesis de la reforma universitaria para finalmente el 67 debe cantar con una tesis de reforma estructural en la universidad lo que nosotros vemos es que gana las ideas marxistas eso es historia y eso es desde las ideas conceptuales lo que yo veo ahora en las palabras de Víctor y las palabras de autor un notado marxista no, no pero me gusta mucho y enhorabuena amigo usted también debería leer a los nuestros para que supiera cómo se crece en verdad los países tengo ahí un libro recomendado me voy a empezar a leer luego ni un problema y lea ese Burke y lea ese Scruton Scruton y lea esos autores porque son autores muy buenos acá el problema de fondo es que a ustedes la realidad les cae como un ladrillo en la cara porque cuando ustedes hablan de ideología del hombre nuevo todos aquellos que plantean el nuevo hombre estamos hablando de marxismo estamos hablando de ideas el nuevo hombre del año 60 el hombre nuevo espérate el hombre nuevo del año 60 de la revolución cubana ya ya fue ya fue pausa 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 estamos hoy en Sinfiltro hablando sobre los jóvenes la política el plebiscito de salida y este grupo que es importante y clave y puede mover la aguja cierto de los destinos de nuestro país en la constitución en la nueva constitución del borrador lo que establece el borrador escuchemos escuchemos lo que se dice al interior de la convención y después me responde usted Pancho Riego que dice la constitución del borrador y quienes van a poder votar si respecto a eso yo también tenía pensado algo que decir que yo tengo que decir que encuentro algo bastante injusto que no se le dé el derecho a los menores de 18 años para votar porque son menores de 18 años pero yo tengo que decir que en todo caso si el menor no está dispuesto a votar todavía los papás obviamente van a tener que manipular su voto pero los que ya estén se sientan listos como para poder dar su opinión en algo tan grande que es como un voto para gobernador igual yo encuentro que sería importante porque aparte de que serían más votos los niños desde más pequeños podrían aprender lo que se siente cómo es cómo se va a sentir cuando uno es más grande y cómo va y cómo va básicamente va a poder ser en una de esas no sé muchas gracias ahí terminaba con aplausos ¿cierto? decía maravilloso la comisión número 17 de derechos humanos esa Pancho Ruego a ver cuéntenos la 4 derechos fundamentales ah es que ahí decía la 17 no porque fue el primer proceso eso es reglamento sí a ver ¿en qué está ahí? mira estamos separemos primero lo que es el previsito que se nos viene ahora el 4 de septiembre que se establece un voto obligatorio para todos los mayores de 18 años estableciéndose a nivel constitucional una sanción en caso de no asistir a votar el borrador de texto constitucional lo que establece es un voto obligatorio volvemos al voto obligatorio desde los 18 años de edad y un voto voluntario entre los 16 a los 18 años y el segundo punto que yo puedo hacer respecto de esto y esta imagen en particular es que hay un principio que quedó muy menguado dentro de la constitución que es el derecho de vez preferente los papás a elegir la educación de su hijo a educar a los menores si tenemos un menor que estaba exponiendo frente a una comisión y que estaba siendo publicado y difundido por redes sociales es porque hay una familia que lo autorizó eso es súper relevante a mí me puede gustar o no gustar esa situación pero finalmente esos padres son los principales garantes de la educación de su hijo y no el Estado y en buena hora la libertad de las familias como núcleo fundamental de la sociedad permite que se decidan libremente los proyectos educativos de cada familia teniendo una libertad de enseñanza bien robusta que no es lo que propone el borrador de texto constitucional Víctor 16 años para votar o sea yo creo que los estudiantes secundarios que es la edad que se tiene esa edad han hecho política y han hecho historia no precisamente a través del voto sino que impulsando importantes cambios sociales y cambios políticos a través de las vías que han encontrado los estudiantes secundarios para manifestarse o sea recordar de donde nace la revuelta popular el estallido social según la lectura que se tenga es desde las manifestaciones precisamente tal de los estudiantes secundarios y se ha visto que el estudiante secundario como sujeto movilizador no solo se preocupa de sus causas sino que también de otras causas por ejemplo para octubre del 2019 el alza que se da en el precio del metro no afectaba el pase no afectaba la TNE sino que era el pasaje que pagaban los padres y madres las familias los vecinos quienes vivían o convivían y el estudiante secundario en la lógica del no tenemos nada que perder se movilizaban en una movilización tan importante para la historia de este país como fue las evasiones masivas entonces ahí yo creo que es importante hacer el punto de que la política no solo se hace a través del voto no solo se hace a través de las instituciones y que ese sujeto de 16, 18 y desde antes también han sabido hacer política no a través del voto entonces que esto puede ser una expresión más en la política institucional pero la política importante y lo que ha hecho cambio este país han sido precisamente las movilizaciones donde también han aportado muchísimo los estudiantes muy cortita muy cortita en esas movilizaciones sociales donde efectivamente se saltaban los torniquetes hubo mucha microquemada hay una conceptualización de la violencia como un mecanismo válido de acción política yo te hago una pregunta muy directa Víctor tú validas la violencia como un mecanismo válido de acción política te parece legítima en democracia yo creo que efectivamente como dice a uno hay un derecho a la rebelión de Marcelo de Pado en adelante estoy de acuerdo estoy preguntando a ti y que hay una concepción súper amplia en cuanto a lo que es violencia hay gente que encuentra la válida hay gente que encuentra depende de la concepción de la violencia pero hay veces en que si tú vas a considerar violenta una barricada la barricada si es un método válido la barricada por supuesto perfecto me gustaría volver al video me gustaría volver al video ¿a cuál video quiere volver? no, no, no volver a comentar el video de ese niño me parece pongámoslo si lo quiere lo ponemos no, no, no si no lo ponemos de nuevo no, no, no lo podemos poner lo podemos poner lo podemos poner pero no no, pero puede comentarlo quería hablarlo me parece tan triste me parece aberrante ver a un niño que no entiende lo que está diciendo no, porque un niño no tiene por qué saber incluso creo que se están vulnerando los derechos a una infancia feliz un niño no tiene por qué saber sobre principios constitucionales y solo está repitiendo un discurso aprendido lo cual muestra lo fácil que son de adoctrinar los niños estoy hablando René estoy hablando me recuerda a esas profesoras que hacían dibujar a los niños a los jardines infantiles a unos niños disparándole a viñera digamos o sea lo fácil que son de adoctrinar los niños me parece que ese video con un niño hablando ante un público de quería decir expertos constitucionales pero no lo son pero ante un público adulto en un tema que no tiene idea me parece una vulneración de sus derechos y ojalá no lleguemos a eso y el Estado no tenga ese derecho preferente que le están quitando los padres muy cortito y muy al grano o sea evidente que ahí está invitado perdona el niño perdona el niño está invitado el niño ese niño tiene 10 años pero se están sacando el debate porque el niño está invitado para escuchar su voz para escuchar lo que tenga que decir evidentemente no está citado ahí como un experto constitucional está citado como un niño que quiere dar una opinión frente a un espacio en frente a un espacio democrático abierto paritario ¿no es cierto? pero que tiene que ver que sea paritario porque en época no pues que es que es una ha sido una riqueza es que esa ha sido una riqueza del proceso constituyente dar voz a una serie de personas que no tienen buen estudio a los niños y bueno a mí me parece razonable que se invite voluntariamente a los mayores de 16 a que participen en la votación porque Lucas lo quiero escuchar se me va el programa yo estoy totalmente en desacuerdo aunque los niños menor de 18 años voten claro pueden hacer pueden manifestarse políticamente de otra forma si así les parece correcto pero no tienen el desarrollo emocional ni cognitivo ni ningún tipo yo creo que incluso hay que elevarlo hasta los 21 para tomar buenas decisiones ok Víctor te querés ir a los 20 segundos Víctor si vamos a estar cerrando y va a salir un poco el debate exigir la libertad a los precios políticos a la revuelta y mapuche y invitarlo a escuchar también el podcast que está en Spotify y en las violi Vio ayer lo que estaba pasando en la provincia de Mayeco ¿no? no ah ahí estaba en la prensa pero en los últimos 20 segundos espera un poquito tenemos las imágenes de anoche en la provincia de Mayeco a ver póngale póngale esto está ocurriendo en estos momentos aquí entre Lautaro y Guillermo acaban de cortar unos árboles que atravesaron de lado a lado las calzadas yo estoy justo casi en la punta hay parte de las imágenes de anoche siete rutas cortadas casi al mismo tiempo Lucas quería decir algo hablando del mismo tema del terrorismo de la araucanía van a estar de desacuerdo para mí es terrorismo que decir a los constituyentes que vayan no tan lejos de Chile a El Salvador que hay un compadre que se le apellido Bukele que está limitando los beneficios de los delincuentes y aumentando las atribuciones del orden público parece que los constituyentes lo vieron y dijeron uy hagamos todo lo contrario entonces no sé qué carajo está pasando un gobierno autoritario cuestionado por la comunidad internacional y que hace populismo penal y que además tenía vínculo con las maras no oye a mí lo que me parece aberrante realmente es que Magdaleno encuentra aberrante ver a un niño dando su opinión política yo tengo esperanza y confianza en la niñez a diferencia de la derecha que no quiere que vote los mayores de 16 pero sí pueden mandar los presos lo que pasa es que no tienen niños de derecha es el problema que nadie quiere ser de derecha bueno de hecho tenían uno el niño poeta casi el 44% te lo recuerdo o sea no hay gente de derecha aquí tenemos esperanza en la niñez esperanza en la juventud creemos que y como decía Víctor han sido motores de la transformación social a través de la movilización de la lucha y no puede ser que sean responsables ante la ley que puedan ser encarcelados que sean perseguidos incluso como ocurrió en el estallido social que fueron perseguidos menores de edad y que no puedan votar así que evidentemente a favor del voto de mayores de 14 años diría yo en mi caso mayores de 14 años es el cotín de la izquierda pero no pueden 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 oye pero si hay una propuesta de niños de 12 años adelante que sean responsables de la ley por algo en la mayor en la mayor inmensa mayoría del mundo es el derecho a voto desde los 18 años en adelante cuando algo de escritorio tiene sí está bien porque antes no tienen el criterio formado y es muy fácil eres un botín para la izquierda que regala un botín es que por eso son de izquierda claro no pues la juventud es un botín para la izquierda que promete no dice cómo va a lograr esos objetivos son puros ideales puras utopías y la juventud obviamente si no ha trabajado no ha estudiado cae lo que pasa es que la derecha oprime la juventud históricamente con el voto desde el 16 una pregunta a propósito de desigualdad ¿vieron la película coreana Parásito ganadora de Oscar? la vieron ahí está explicado clarito ¿no la has visto Pancho? no, véala es que tú no quieres educar acá ahí está clarita la desigualdad yo soy hombre de teatro soy hombre de teatro lo que pasa es que tú no quieres hablar con la derecha porque históricamente le han negado derechos le han negado libertades 20 segundos 20 segundos por tener camisa y corte nuevo camisa china por creer pelolo sincero a mí me preocupa que el borrador de texto constitucional haya establecido la autonomía progresiva de los niños niñas y adolescentes sin amarrarlo con el derecho de haber preferente los papás a educar a los niños entonces yo estoy de acuerdo en que ambos principios tienen que convivir pero no uno por sobre el otro y lamentablemente lo que estamos viendo es que en este borrador de texto constitucional la familia se elimina a la familia se la saca como núcleo fundamental de la sociedad se saca al estado del servicio de las personas y se establece una visión monopólica de carácter estatal que es lo realmente preocupante para que hablemos de la constitución que se está proponiendo Víctor 20 segundos una cosa que me parece una cosa que me parece aberrante que el argumento sea del desarrollo emocional como si no la inmensa mayoría de los adultos tienen una cantidad de traumas que reflejan en su hijo que es impresionante creo que me parece una ridiculez que por parte de la derecha se diga que no están capacitados pero si para estar en el cename pero si para que se les expulse de su establecimiento a través de aulas seguras si para perseguirlos penalmente por manifestaciones totalmente válidas entonces si para la derecha va a existir un doble criterio para que está preparado uno un adolescente es bastante ridículo de su parte en verdad y demuestra una debilidad en el discurso que de verdad me parece preocupante 15 segundos yo quiero yo terminé con lo de Bukele yo creo que esta esta discusión no tiene nada más que seguir que tiene alianza con las mafias que tiene alianza con las mafias se filtraron hace como dos semanas un telefonazo yo voy al hecho de que acaban de dispararle a un delincuente en la cabeza yo creo que tú mismo estás comentando muerte al sábado porque yo vi una cantidad de comentarios lo único que pido es que aumente la seguridad de este país y se pongan los pantalones y pongan penas duras y dejen de yo creo que históricamente poner penas duras no ha servido pero quieres que haya un Bukele en Chile eso es no yo creo que se aumenten las penas y que se le vuelva a dar la traducción a Carabineros porque si pero nunca se han quitado así como no todas las manifestaciones fueron violentas la minoría fueron violentas la minoría de los Carabineros también son se coluden y son y agreden el abuso de la fuerza las minorías no hay que generalizar de ninguno de los dos lados está comprobado que llenar las cárceles de presos subir las penas no afecta en nada la reducción de los delitos es populismo penal no es solución lamentablemente no es así y nunca le han quitado atribuciones a Carabineros y nunca le han quitado atribuciones nunca le han quitado atribuciones a Carabineros muchachos nos tenemos que ir le damos las gracias a Víctor a Lucas a Magdalena René Pancho Dauno muchas gracias a ustedes por vernos por preferirnos por comentarnos arroa sin filtro guión bajo tv en todas las redes sociales como todos los días y todas las noches Pancho Rego metiendo trending topic siempre y René Naranjo de atrás nos vemos mañana nos vemos mañana que estén muy bien chau 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin presentaron Sin Filtros goza y no y y y y Gracias por ver el video